Paria, 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 paria Y el famoso Shikirikipa, Shikirikipa Sale ñoño, dale su beso amarillones Beso, beso, beso Todo sea porque nos estén Poniendo de mensajes en el face, ¿y o no? Y llegó el salón Ponela ahora y no le caes Olvídate Pan, 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 pan It's up Noventa y noveniente ¡Animo señores! Le bajamos un poquito Rolando y su esposa Para el amor de mis amores Mi amor Paola San Martonito Xtotiflar Siempre, siempre, siempre Pan y ya Noventa y noveniente Nos quieren imitar Jamás nos van a igualar Isla Huaca Sensación y Gienda Rayaleo Mix el Epi Y Dani los Bandojos 13 Para el chico y el famoso Choranas Organización y Nero Borrego Pollo y Bicho Siempre Pan y ya Palamari y Fabián El sonido Richard Felipe Lezama San Marquitos Tacoyalco Buenas noches En el barrio Pan y noventa y siete Riga En el barrio Que no llegue La organización Los más Cuacos Iztapalapa Salsera La Callada Grande El Nico Beto Johnny Gris Daniel Opa Dientes y Atlántico El famoso Cabaní La Chiva San Miguelito Calma Chinchot La Puebla Siempre con la Fania Llegó la Fania Desde Chichot La Puebla Los más Cuacos Siempre Inicionante Mañana noventa y siete Desde Puebla Capital Para mi compad El tipo Y son orante Los que bailan bonito Para Richard y Vain Como siempre con la Fania Ponela ahora y yo le caigo Inicia Ponela ahora y yo le caigo Ponela ahora y yo le caigo Ponela Para la gente hermosa De Cabo San Lucas De parte de Marioli Se van a robar Marioli Con esas botas de quebradita La Manche La Manche Ahora sí la voz Sobre a Cielo Marignoli Siento que Siento que Siento que Siento que Siento que Con los hermanos Sonido cruzman Sonido fastidioso La trampa grande Dilla Richard Rose Ella tiene un novio Ella tiene un novio Y no le funciona Y todos lo saben ¿Quién se comía todo eso, Marillolis? Chiquibombón Ese sí no le funciona Luego les digo ¿Quién es ese Chiquibombón? ¡Pania! ¡Quizá! Ahora sí la voy a Brasier ¿Quién es tu Chiquibombón? Jaime Guzmán ¿Y si es precoz, Marillolis? ¡Agoníza, Sebas! Para el 97 Para mi chula de chumas Mi hermoso Dalis esta noche ¡Fania! ¡Fan, fan, 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 Fania! ¡97! ¡Ahora nos vamos a...